De acuerdo, atención. Soldado Martin está en el circuito de obstáculos y hoy se entrenará con las armas. Antes de empezar el circuito de obstáculos, lea cada una de estas importantes señales y haga lo que digan. Bien, ahora compruebe sus objetivos. Comprobará que su objetivo actual está resaltado. Además, su objetivo actual se encuentra señalado por la estrella de su brújula. Ya está lo bastante cerca. Se dará cuenta de que el objetivo ha quedado tachado y que en su lugar tiene otro nuevo. De acuerdo, Martin. Abra la puerta y corra hacia el circuito de obstáculos. ¡Vamos, vamos, vamos! Martin, me alegro de verte. Veo que han pateado tu lastimoso trasero hasta aquí, ¿eh? ¡Eh! Buena suerte. Muévanse, señoritas. Este no es el baile de su tía Fanny. Salte por encima. ¡Vamos, Hélder! ¡Mueva el culo! No está mal. Ahora cuerpo a tierra y arrástrese por debajo de la alambrada. Sargento, dispare esas ametralladoras. Por estas escaleras. ¡Vamos, vamos, vamos! Soldado Martin, cruce esa puerta. El sargento Moody le guiará en el entrenamiento con las armas. El resto permanezcan aquí. No, 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 no ¡Mire arriba, soldado! Estoy aquí, en la torre de observación Coja una de esas carabinas M1A1 de la mesa Para hacerse con más munición, cójala de cualquier arma abandonada que se encuentre del mismo tipo de la que lleve El número de balas en su arma y el de la munición que lleva se muestran en la esquina inferior derecha de su pantalla Tome nota de ello, soldado Hacérquese a la valla y dispares 6 tiros contra su objetivo La precisión depende de lo ajustado que esté en punto de minuto Dispares 6 balas más a su objetivo, en posiciones distintas y mientras se mueve Será más preciso cuando no se mueva Y en posiciones de agotado o tumbado Estas habilidades pueden salvarle la vida Cuando su cargador se vacile, su arma se recarga automáticamente De acuerdo, soldado, vaya a la siguiente zona Coja un rifle Springfield de la mesa y cámbielo por la carabina Gire a la izquierda, muévase hacia la valla y dispare dos veces a su objetivo Dispare dos veces a su objetivo usando la mira ¡Muy bien! Compare su puntería y acostúmbrese a disparar en ambos modos Vea un ligero efecto en el mundo cuando apunte un arma sin usar la mira Retroceda unos pasos mientras apunta con la mira Se moverá más lento de esta manera En un combate a corta distancia puede golpear a sus enemigos con la culata del arma Esto se llama combate cuerpo a cuerpo Pruebe con su tonson No la fastidie, hijo, esto va en serio Ahora cambie de arma, soldado A no ser que sea tan tonto como feo Se dará cuenta de que cada una es útil en determinadas circunstancias Hacer una elección errónea puede llevarle a la tumba Dispare tres veces más a su objetivo Excepcional, soldado Proceda a la siguiente zona Coja las granadas de fragmentación de la mesa ¡Cójalas! Arroje una granada a cada una de las aberturas en frente suya ¡Valor y sin dudas! Muévase detrás del poste de orquilación Súbese primero a la izquierda y hacia la derecha Eso le protegerá del enemigo ¡Vaya a la siguiente zona! Recuerde, soldado Si le hieren, coja uno de esos botiquines y úselo No se haga el héroe Le salvarán su vida Nuestra última parada serán los explosivos ¡Cójalos, soldado! Tienen una gran potencia de fuego Así que manéjelos con cuidado Cuando explotan, no les importa quién tienen al lado Coloque los explosivos en el muro de ladrillo Fíjese que aparecerá un cronómetro En él verá el tiempo que tiene para sacar su culo de ahí Salvo que quiera que se lo vuelen ¡Fuego en el objetivo! Buen trabajo, soldado Bien hecho Mantenga sus armas limpias y cerca de usted todo el tiempo Puede retirarse Then, si se le changesse 이제stop entrar La bottle Esta barba Fíjese Lo Lo Buen trabajo, Pero Lo 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 Gracias.